Hola, soy Mónica Franco de Golerinas y acabamos de culminar lo que fue el primer Mundial Golerinas Sub-17. Muy contentos con la participación de 10 equipos, más de 200 jugadoras que representaron a un país cada una. Y bueno, hoy llegamos a esa gran final felices de poder seguir dando fútbol femenino a nuestro país, que evolucione elevando el nivel, haciendo que el desarrollo de este fútbol femenino sea cada vez más grande. Y contentas, contentas de estar aquí en la cancha de la hermandad, de poder entregar esa copa suave Active Care hoy domingo. Fue un juego muy luchado, la aguerriamos, tuvimos varias para concretar el gol. Lamentablemente no lo hicimos, tuvimos errores, pero mi equipo lo hizo muy bien, seguiremos trabajando. Hola, mi nombre es Natalia Reislin y somos las campeonas finalistas del día de hoy. Argentina, que es Suárez Academy, estoy muy emocionada de que se haya logrado el resultado del día de hoy. Y muy feliz con mi equipo que logramos sacar la victoria hoy. Seguiremos pendientes porque en el 2024 viene Cosgolerinas. Cosgolerinas, Cosgolerinas, Cosgolerinas.